Hola Un día más Muy buenos días y hola a Tuto Youtube Se me ha ido la vista para allá Porque no sé cómo tiene la habitación Vámonos para acá, para territorio controlado Es por la tardecita Ya me veis que estoy Arregla y tal No sabía yo si ponerme cinturón o no con estos pantalones Que estos pantalones me los compré Que eran muy... Me los compré a estos que me los compré a la bulla Espérate, vámonos al espejo Me los compré a la bulla Y estos se abren Que se te ve hasta La fecha de nacimiento Porque esto se abría hasta aquí Y le he puesto esto que se pega Para que no se basen los bajos y eso Le he puesto ahí el adhesivo ese Que se me abría hasta aquí, literal, hasta aquí Vamos a ir a ver A Gina Que ya os dije que iría a ver más espectáculo Donde ella está trabajando Y hoy hace mamma mía Y entonces voy a ir a verla Mañana tenemos teatro Así que supongo que el vlog Lo juntaré de hoy y mañana Será un vlog cultural festivo Que estoy arregladita Ay, qué alegría Cómo sonríe Me he puesto la barra de labios La mate Es que a veces para salir me pongo esta mate Ay, si me la he echado al bolso Si es que me gusta cuando salgo Echar el lápiz de ojos y la barra de labios Pues es la 50 Pero es la mayestí esta De colores fijos mate Más bebé 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 Tío Marbebé Tío Como leche se llame Pues eso Yo qué sé Yo siempre me gusta salir No se sabe Si te quedas a dormir fuera o algo Pues por la mañana Sabes tú con todo el piso Y te dejo bien arregladita Bueno Pues lo dicho Que me voy Que he quedado ya con Angie No nos vamos a llevar el coche Porque Angie no le apetecía mucho conducir Así que nos vamos en el tren Y nos vamos ya Nos hemos bajado en Torremolinos Ahí Y ahora me está diciendo el mapa Que tire para la calle San Miguel Digo mira pues voy a enseñar la calle San Miguel Esto si era la nogalera Y esta es la famosa calle San Miguel Mira realidad virtual aquí Yo recuerdo aquí haber venido de chica Esta es la calle más famosa del centro de aquí Y por aquí es donde yo me compré las piedritas Ah Mira Pues la calle La famosa calle San Miguel De Vale un saludo Torremolinos Ah Es verdad que Angie no ha saludado Me ha saludado hoy Ya está Ya está Miradla miradla que mona Aquí hay muchas tiendesitas Hola del Gru Con la Con la caseta Ahí está Me va a encantar a mi niña Porque se compró una así parecida En Escocia Hoy cuántas tiendas niña Que tenemos que venir otro día Hasta la tarde Mira qué chula la bolsa de la unicornio El restaurante La placita de la iglesia La típica placita de la iglesia ¿No? Ah la iglesia San Miguel se llama Es que me Angie sabe de todo Ay qué bonito Mira este sitio Mira pero mira ese sitio La terraza esa Lleva cuidado que esto resbala ¿Vale? Mis coñes Por eso Lleva cuidado Ah se me ha abierto Se me ha despegado Y subí con la cacha afuera Ay mira qué callejita Más mona Pero esto es divino Esta terraza es divina Y bueno es el mirador Pero es que ahora te voy a enseñar el mejor sitio de tapeo de todo Torremolino No no pero esto es chulísimo eh Este El Kitapena Uy pero esto es muy peligroso eh Es que es un alamogollón eh Te lo estoy diciendo Ay qué risa Mira el plátano Kitapena El sitio más famoso de todo Torremolino Para tapear Ah mira tiene esta terrazita también ¿Por qué repalan tanto? ¿Por qué no ponen otro tipo de escalones? Porque es lo típico Pues es coñar a la gente Típicamente ¿no? Qué bonito Qué bonito Y esto sigue para abajo Es que hay que ser burra Que el tiempo que llevo yo aquí viviendo en la costa Y mira Uy 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 Qué bonito esto Aquí tenemos que venir otro día Yo desde que era chica no venía aquí Aquí me trae a mí mi tímanolo Nos venimos aquí Por la mañana Qué bonito lo atrapa sueños eso Pero yo quiero uno grande Uy 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 Qué bonito esto esto Mira 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 Qué de cosa eh Está diciendo Angie que esta pensión es muy bonita Con las flores como las tienes Este cartelito Calle peligro se llama esa Pues por fin hemos llegado Oye estaba la playa preciosa La playa también de Torremolinos Y está ahora aquí Gina con el miniclub Le estoy diciendo a Angie que me hace gracia Porque claro Ella se ha pasado tanto tiempo en el otro lado Donde están los niños Y ahora ves la idea animadora Que le hacía tanta ilusión Pues mira ahí Haciendo el chuchua Le encanta Qué bonito que te guste tu trabajo Mi amigina con la Pamela D constantemente Dancy queen Que gracioso A mí es que este número me hace mucha gracia Con las aletas Mírala, mírala Oh, que envidia me da Que me gustaría hacer eso Me encanta que esté viviendo esto Ay, qué bonita esta canción Yo me imagino con mi Gina El día que se case Ay, qué bonito Que a todo esto Yo estoy grabando a Gina Con Sergio que está con otra entrevista de trabajo Me estoy volviendo loca Total Ay, qué me gusta esta canción Gina, esta canción me mata Ay, qué me gusta Va todo el ganador esa Va todo el ganador Oh, que me gusta esta canción Angie, tenemos que ir a Grecia Y subir esas escaleras Y yo cantar allí como en la Meryl Streep El año que viene, si Dios quiere, vamos a Grecia Vamos a ir a Grecia Vamos a tener nuestro crucero Y yo, y me había comprado un parío De esos así, un pañolito Va todo el ganador El año que viene, si Dios quiere, nos vamos a Grecia Sí, sí Hemos prometido Nos hemos prometido La voz mutuamente De hacernos un crucero Ay, qué me gusta esto ¡Bravo! 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 Yo buscándote y no te había conocido ¡Mi bella! ¡Qué guapa esta tía! Ahora vamos a la fiesta latina Vamos a ir un poquito Ah, vale Mira, ahora fiesta latina Vamos a bailar Vamos a ir un poquito Vamos a ir un poquito Vamos a ir un poquito Ay, esto me ha sentido Avento, Ramón No hemos visto que hay muchas escaleras Y hay ascensores que no sé qué Y nosotros nos hemos metido en el hotel de enfrente Y andando con glamour Nos hemos metido en el ascensor Que nos lleva Por lo visto hay ascensores que valen dinero Y te llevan a la fiesta Yo no sé ni dónde voy Mira, esto hay muchas puestas Hay muchas escaleras Si vienes para abajo te matas Y si sube te va a matar lo mismo Te lo han dicho Cruza de un hotel a otro Te suben a la fiesta Tira para acá, tira para allá Pues allí vamos Uy, ahora una puerta ¿Qué ha visto que ves? Ah, mira para afuera Romeral Uy, ya sabes dónde hemos hecho Ay, mira Ya, ay, pero se echamos en el mismo sitio Pero en la parte de abajo Esto es para mis años Son igotas Una de la mañana En el autobús No, un más, un más Un poquillo más ¿Por tu culpa has perdido el tren? Ideal es que te pegue una herida Y al martillo Ahí, ahí, ahí 35 para la posirola, ¿no? 36 para la mía ¿Dónde va? 35 para la tuya 36 para la mía ¿Y mañana? Vamos a la haga otra vez A ver Sí, pero es que mañana a Málaga otra vez Pero es que yo trabajo Y me tengo que levantar A las 7 y media 8 y menos Las 2 de la mañana Yo estoy en casa Mira, de verdad Qué risa Porque el 120 El autobús nocturno Este de Fongirola Es que es la ONU Y vamos Rusos, chinos Africanos Los guiris Los indios Que todo lo de la costa Todos los que venden Los turistas La gente que termina De trabajar tarde Mira, es la ONU El autobús Pero hay un muy buen rollo Mira, nos veníamos riendo Lo más grande Pero vamos Ha tardado Esto para morir A Fongirola A una hora A las 2 de la mañana Yo os digo Qué jartón de rey Más grande que me da Bueno Y ahora voy a esperar Que ya Angie Me confiere Que ha llegado a su casa Y lo he dicho Que mañana Que será otro día Que mañana Nos vamos a ver West Side Story Que espero seguir En el mismo vlog Y espero que no se haga Muy largo Hasta mañana Un día más Vamos Que nos vamos Para Málaga A ver El teatro Estamos esperando A ver que llegue también Angie De trabajar y eso Y voy a ver si la localizo A ver si le tengo que echar una mano Yo que estoy ahora Ya un poquito más libre Y nos vamos Nos vamos Y os enseñaré un poquito Todo aquello Pues ya estamos llegando Al teatro Este es el teatro Cervantes Que ya otra vez Os lo he mostrado Pues ya estamos en el teatro Mirad el techo En este teatro Aunque estés en la tercera fila Se ve muy bien Estamos en la tercera Tercera Mirad Como tiene el foso Para la orquesta Llega muy bien Incluso en la primera fila Se ve bien Que me Me matan las perras Pues ya he terminado De ver Huesas de historia Que Huesas de historia De Ta 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 Tan 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 Que el otro día Dije Pues ya veis Huesas de historia Y os dice La 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 Y eso sí De novia parece De hermano Seguro que me lo habéis dicho Bueno Pues que queréis Que os diga ¿Tú tienes algo Que decir? El musical Me ha gustado Porque me gustan Mucho los musicales La moto De los vlogs También no puede faltar Pero En este caso Yo creo que Tengo tan 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 Grabada la película Por ejemplo El número tan emblemático Del na 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 Que en la película Es en la terraza Es en la azotea Me ha faltado Como un algo Por otro lado El reparto Que he visto aquí Por ejemplo El papel de María Una chica Rubia Y blanca De tez Pues como que No la veía Muy puertorriqueña Ahí me ha fallado Y luego En cuanto a la voz Tenía una voz buena Cantaba Muy bien Pero era demasiado De ópera Y yo María Me la veo Más dulce El papel de Toni Me ha pasado igual Y la voz No cantaba mal Pero no me Terminaba de enganchar Y la última vez Que escuché La canción de María Fue En Manhattan En el Stardust Que la cantó Un chico Que Que se me puso El vello El vello de punta Por otro lado Un papel Que me ha gustado Muchísimo Anita Anita Me ha encantado Como lo hacía Como lo bordaba Y luego Otra chica Que hacía un papel Un poquito más cómico Que también Me ha encantado Como lo ha hecho En general Bien No decir Venir con el pecho abierto ¿Entendéis? Como cuando viene Yo Siempre digo Que la satisfacción Esa De cuando vengo De ver un musical Es la misma satisfacción De cuando Venías de jugar Con tus amigos Esa satisfacción De venir de jugar Eso Pues parece Como que Me ha faltado Un poquito Pero vamos Pues esto Que os lo recomiendo Que hay algunos Que te llenan más Otros que te llenan menos Pero Es arte Y son artistas Y son Una producción buena Y chapo por todo ello La verdad Que sí Que muy bien Y nada más Que lo vamos a dejar aquí Que este vlog Ha sido un poquito Un lúdico festivo Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo vlog Vosotros si no lo queréis perder Ya sabéis De activar la campanita Y hasta el próximo vídeo Chao chao Y corta Chao 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 hoo из ¡Suscríbete!